La gente a veces pregunta, ¿en qué trabajar el señor? La gente a veces pregunta, ¿en qué trabajar el señor? La gente a veces pregunta, ¿en qué trabajar el señor? La gente a veces pregunta, ¿en qué trabajar el señor? La gente a veces pregunta, ¿en qué trabajar el señor? La gente a veces pregunta, ¿en qué trabajar el señor? La gente a veces pregunta, ¿en qué trabajar el señor? La gente a veces pregunta, ¿en qué trabajar el señor? La gente a veces pregunta, ¿en qué trabajar el señor?